México, a tres días de su toma de protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador toma un descanso en Palenque, Chiapas. El mandatario electo viajó esta mañana desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Allí se encontró con el presidente de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla, a quien invitó a su rancho de Palenque, así como a su toma de posesión. Revilla publicó en redes sociales una foto desde la propiedad del morenista en Chiapas. «Ya estoy en México donde me espera mi amigo y que será próximo presidente, para quedarme en su ranchito en Palenque, puro trópico», escribió el político español. Andrés Manuel López Obrador. Foto, reforma el próximo sábado 1 de diciembre, a las 11 de la mañana horas, López Obrador asumirá la presidencia de la República en una ceremonia en la Cámara de Diputados. Más tarde, encabezará una comida en Palacio Nacional a la que asistirán invitados especiales extranjeros. En esta nota.